Hola, buen día a todas, a todos. Hemos visto en los últimos días como iniciativas interesantes por parte de la población colombiana que tienen que ver con la solidaridad, la empatía, el apoyo. Hemos visto el papatón, hemos visto ayudatón, etc. Hay que decir que esto es positivo porque nos demuestra que la empatía y la solidaridad es algo que aún está presente en la comunidad. Y aquí hay que decir también que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación han ayudado en el sentido de explotar o hacer despertar ese sentimiento de ayuda y de solidaridad, esas redes de apoyo. Y esto es algo positivo, hay que reconocerlo. Algunos medios de comunicación ayudaron para que, por ejemplo, la situación de los productores de papa, que ha sido una situación de olvido estatal y olvido gubernamental, pues estuvieran en el centro del debate. Y así, a partir de eso, se despertaron iniciativas y se crearon iniciativas populares de solidaridad, repito. Lo mismo también con gente que ha estado abandonada y que ha sufrido ahora por el paso del huracán, de los huracanes y por la ola invernal. Sin embargo, aquí hay que señalar que brilla por su ausencia la crítica y la exigencia de responsabilidad al papel del gobierno y al papel de las instituciones, por lo tanto, a lo que debe ser el Estado, a los fines del Estado. Ese papel de crítica, ese papel de debeduría, ese papel de exigencia de responsabilidad, no lo han tenido los medios de comunicación con el actual gobierno. Única y exclusivamente se han concentrado en el tema de despertar la solidaridad, despertar la empatía, y han obviado así la responsabilidad fundamental que tiene el gobierno. El gobierno tiene un sentido, las instituciones tienen un sentido, nos hemos dado un Estado, supuestamente social de derecho, para algo. Esas instituciones, esos representantes políticos, ese gobierno no lo está cumpliendo. Así hemos visto cómo el presidente se toma una foto, y es eso, se toma una foto con una caja, simplemente una cuestión declarativa, una pose. Hemos visto después cómo atrás de cámara, detrás de cámara, se ha visto que fue, solamente cogió la caja para la foto, salir a transmitir como que está trabajando e irse. Bien, así que tenemos que recordar algunas cuestiones de los principios fundamentales que aparecen en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, el título primero, el principio fundamentales, nos dice unas cosas interesantes. Vamos a recordar aquí, el artículo primero, segundo y tercero. Nos dice, el primero, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. Aquí hay cosas muy interesantes. Primero, que es democrática, participativa y pluralista. Sin embargo, quienes están ocupando hoy el Ejecutivo, ese partido que está en el Ejecutivo, que está en el Legislativo, que intenta copar todas las instituciones, manipularlas y manejarlas a su antojo, precisamente desconociendo la democracia, la participación y el pluralismo. Quiere hacerse con las instituciones para mantener simplemente sus privilegios. Así que, se aparta mucho de esa cuestión de la prevalencia del interés general. Por otro lado, cabe preguntarse el tema de dignidad humana. Sobre todo en un país con tanta miseria y desigualdad. ¿Cuál dignidad humana en sectores que han estado históricamente excluidos y abandonados por el Estado y por los diferentes gobiernos? El artículo segundo nos dice que son fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Podemos facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Podemos también detenernos aquí porque eso es asegurar una convivencia pacífica. No lo hemos visto en el actual gobierno ni en los actuales partidos que están en el gobierno. Por el contrario, hemos visto a una fuerza política extremista que intenta aumentar la polarización, que ha explotado al máximo un discurso de odio y un discurso violento, que incluso vemos cómo de ese discurso se han hecho caja de resonancia estructuras ilegales para asesinar a líderes y que ahora mismo amenazan a una colectividad política. Nos dice ese mismo artículo 2. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Repito, ese partido que está hoy en el gobierno ha intentado manipular, copar y tener el control absoluto de todas las instituciones para mantener y aumentar sus privilegios como partido. Y aquí aparece el tercer artículo, el tema de la soberanía, y nos dice La soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. Esa soberanía, dice, el pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Por medio de sus representantes se entiende que es gente por delegada a través del voto. Sin embargo, hemos visto como alianzas de partidos con la criminalidad para comprar, en el caso de Ñeñe Hernández, por ejemplo, y no pasa nada. Pero queda una cosa interesante de ese artículo tercero y es la democracia directa. Esa democracia directa que es en las calles, que es manifestándose, que es haciendo huelga, que es exigiendo. Y aquí quisiera reflexionar sobre un tema que la autoestima porque los colombianos tenemos una autoestima bastante grande. Nos dice la Real Academia Española que la autoestima es la valoración generalmente positiva de sí misma. Y nosotros tenemos una autoestima elevada en comparación con otros países de nuestro entorno, a los cuales nosotros consideramos como atrasados. Nosotros nos vemos como extremadamente modernos y democráticos. Sin embargo, esos otros países nos han dado muestras de salir y ejercer la soberanía y exigirle a sus gobiernos y exigir enderezar las instituciones, cobrar las cuentas de Odebrecht, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no. Nosotros, por el contrario, estamos, alguna parte, algunos estamos, están en ese cuento del castrochavismo, en ese cuento del discurso del odio, en ese cuento de la violencia. Nos dice, decía Voltier, aquellos que pueden hacerte creer en absurdos pueden hacerte cometer atrocidades. Y eso es lo que hemos visto ahora mismo con las últimas amenazas. Como unos absurdos como el castrochavismo han llegado a que algunos violentos, locos, intenten hacer atrocidades. Sin embargo, estoy convencido que más pronto que tarde lograremos hacer de Colombia una república democrática. Es esto. Fuerte abrazo a todas y a todos.